Se da la partida de la segunda del programa inicial del PIC 6 que en el último lugar a dos cuerpos Colinda. Va saliendo a tomar la punta Katyusha. En el segundo lugar se ubica Maya. En el tercer lugar a dos cuerpos Amika. Luego han dejado a Colinda que no partió bien. Van llegando así a la altura de los últimos 900 Katyusha en punta. Katyusha lleva medio cuerpo de ventaja segunda Maya. A cuerpo y medio tercera Amika. A tres cuerpos Colinda. Van llegando así a los últimos 700 con Katyusha en la punta. Katyusha mantiene un cuerpo de ventaja segunda Maya. En el tercer lugar Amika cuarta Colinda. Van llegando a los 500 Katyusha en punta. Recta final. Apareció Katyusha por dentro adelante. En el segundo lugar Maya. Tercera abierta Amika cuarta Colinda. En los últimos 300 Katyusha por dentro en punta. Se acerca Maya. Se acerca por fuera Amika. En los últimos 200. Maya por el centro. Va dominando. Le cae a Amika por fuera. En los últimos 120. Maya por dentro. Amika por fuera. En los últimos 50. Maya por dentro. Un cuerpo y llegaron. Segunda Amika. Tercera Katyusha de colera Colinda. Gana la segunda del programa. El número 3 Maya. Con la monta del jinete Kevin Jurado.